Acomódense los que están aquí en esta capilla de Aves y acomódense también los que están siguiendo esta celebración por la radio y la televisión por nuestros medios Decíamos al comienzo que tenemos tres motivos para celebrar hoy para esta misa El primer motivo, la Virgen, la Virgen María, la Inmaculada Concepción Una solemnidad, el mayor grado de celebraciones litúrgicas que tiene que tenemos en la iglesia, solemnidad Decimos de María que es la llena de gracia, la Virgen de la Alta Gracia Y eso de la llena de gracia, la Virgen de la Alta Gracia es porque ella vino al mundo sin el pecado original que es la fiesta que celebramos hoy Sin pecado original Vino sin mancha Y no solamente vino, sino que se mantuvo sin mancha Inmaculada significa sin mancha Mácula es la mancha que nos ha dado el pecado Inmaculada, sin mancha, sin pecado concebida Y el Evangelio nos hace ver Cuál es el fruto de esa inmaculada Es que el ángel Gabriel le anuncia a ella Que fue escogida para ser la madre del Mesías Y ella aceptó Aceptó Y por eso se mantiene así Llena de gracia, sin mancha Se mantiene La enseñanza para nosotros de este día Es que estamos invitados A vivir una vida santa Todos los creyentes, todos nosotros Los hijos de Dios Todos los miembros de la iglesia Estamos invitados A vivir sin mancha A vivir en la pureza Como María Y estamos invitados también A aceptar la palabra de Dios Aceptar el mensaje de salvación de Dios Como ella Que dijo sí al plan de Dios Estamos invitados también nosotros A acoger la palabra de Dios A aceptarla Decir sí Y eso es salvación Eso es continuar la salvación de Dios Ya la salvación se ha iniciado En Jesucristo En María Que acepta ser la madre del Salvador Y continúa esa salvación Con nosotros Que estamos en misión Que él nos invita A colaborar en el plan En su plan de salvación La salvación de Dios Operando la salvación de Dios La iglesia Continúa ese trabajo De operar la salvación de Dios Para eso Tenemos un modelo Un modelo Un modelo De pureza María La madre de Dios Y un modelo También De prontitud Para la evangelización De prontitud Para la escucha De la palabra Bien Este es el primer motivo El segundo motivo Es el aniversario De ABC La emisora De nuestra arquidiócesis De Santo Domingo ¿Cuál es la tarea De un medio de comunicación? ¿Cuál es la misión? La función De un medio de comunicación Cualquiera que sea Oigan bien Cualquiera que sea El medio Tiene la tarea De comunicar Mensaje Mensaje De verdad Comunicar La verdad Cualquiera No solamente un medio De la iglesia No solamente un medio Católico Cualquiera que sea Un medio de comunicación Está llamado A comunicar La verdad Comunicar La verdad Si un medio No comunica La verdad No corresponde A su razón De ser Si comunica Mentira Es dañino Daña La sociedad Y de eso Estamos Seguros De que hay Muchos medios Que comunican Mentira Comunican Mentira O comunican Medias Verdades Que es lo mismo Porque Una media Verdad Es igual A mentira Todo medio De comunicación Está llamado Su función Su misión Es comunicar La verdad La verdad Que edifica La verdad Que edifica A la sociedad Que edifica A la persona Y que desarrolla A las personas Nos preocupamos Nosotros En la iglesia Para que Nuestros medios Siempre Comuniquen La verdad Siempre Comuniquen La verdad Y esto Es algo Muy delicado Porque fácilmente Nosotros Empleamos A alguien En una emisora En una televisión Y ese alguien Puede fácilmente Decir mentira Por ahí Ahora sí Si nos damos Cuenta Inmediatamente Corregimos Eso Corregimos Eso Si algún Empleado Comunica Mentira No corresponde A la verdad Que debe Comunicar Por los medios Desde que nos Demos cuenta Tenemos que Corregir Eso Que tenemos Que corregirlo ¿Y cómo Se corrige? Bueno Por lo pronto Hay que Podría Sacarse Del empleo Porque no Corresponde A los que Queremos Y para Los que Somos Y Esa verdad Esa verdad Tiene nombre Tiene apellido Es un sujeto La verdad Jesucristo Dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Por tanto Por nuestros medios Tenemos que Comunicar a Cristo Que es La verdad Por nuestros medios Necesariamente Tenemos que Comunicar El mensaje De Cristo Y en esto Tenemos que Felicitar A ABC Porque son 59 años Comunicando El mensaje De Cristo Y comunicando El mensaje De Cristo A mucha Gente Sencilla Humilde Pobre De los campos Comunicando El mensaje De Cristo Y la prueba Es El amor Que tiene Tanta gente Tantos miles De gente Que tiene El amor Que tienen A esta emisora Y como Colaboran Para mantener La emisora Colaboran Con sus Besos Esa es una Prueba De que Que aman La emisora Y que estamos Correspondiendo A esa Tarea De comunicarle La verdad Comunicarle El evangelio Comunicarle El mensaje De Cristo Por eso Damos muchas Gracias A Dios Al final De la misa Inmediatamente Después Vamos a tener La presentación De la carta Pastoral Que Es Una enseñanza Enseñanza Del pastor Como vamos A hablar De eso No voy a Hablar Más De ese Motivo Vuelvo a hablar En ese momento De la carta Pastoral La carta Del pastor Las enseñanzas Del pastor De la iglesia Que Como lo dice La misma Carta Está llamando A la comunión Y a la Corresponsabilidad Y a la Sinodalidad Pues esta carta Pues esta carta Ha sido hecha En comunión En Sinodalidad En Colegialidad No ha sido El arzobispo Solo que se sentó Y duró Una semana O un mes Escribiendo Esa carta Y pensándola No Ha sido De forma Sinodal De forma Colegial Con Varia Gente Mucha gente Que ha aportado Ideas Para que Saliera Esta carta Pastoral Esta doctrina Y esta Este Mensaje Esta enseñanza Por eso Queridos hermanos Vamos a orar Al Señor Por este día La fiesta La solemnidad De la Inmaculada Concepción La Emisora Por la Emisora Para que Siga cumpliendo Su misión Y por los Frutos De esta Carta Pastoral Para nuestra Iglesia Arquidiocesana Nos ponemos De pie Y hacemos Nuestra Profesión De fe ¿Está? Los obispos Tenemos la Tarea Fundamental De enseñar Y lo hacemos Por la Humilía Lo hacemos Por la Catequesis O por la Predicación Lo hacemos También Por documentos La Carta Pastoral Es un Documento Donde Se Ejerce El Magisterio De La Iglesia El Magisterio Ordinario Del Obispo Y como Magisterio Como enseñanza Entonces Hay que Practicar Hay que Asumir Eso Hay que Acatar Esa Enseñanza Tarea 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 del Arzobispo Del Obispo Es Pastorear Pues Pastorea A través De esta Enseñanza A través De esta Carta Es la Forma De pastorear De guiar De orientar A las Ovejas Mediante Estas Enseñanzas El Tema De la Carta Es Sobre La Ministerialidad Y Se Llama Así Una Iglesia Enteramente Ministerial Y Sinodal Y Vamos A Explicar Esto La Ministerialidad Todos Somos Servidores Todos Somos Servidores En la Iglesia Y Los Obispos Somos Servidores También Y Está Ministerio La palabra Ministerio Es Servicio Y Todos Somos Servidores Entonces La Reflexión En la Carta Es Para Hacernos Ver Ese Servicio Que Debemos Dar Es Para Enseñarnos A Servir Y Que Los Sacerdotes Los Diáconos El Obispo Todos Somos Servidores Ministerialidad Es Eso Pero Hay En la Iglesia Ministerio Distinto Ministerio El Obispo Es Un Servicio El Episcopado Es Un Servicio El Presbiterado Es Un Servicio El Diaconado Es Un Servicio De Esos Estamos Hablando De Esos Servicios El Laico También Tiene Unos Servicios Se Le Confieren Unos Servicios Al Laico Por eso Hablamos De Ministerios Laicales Ministerios Servicios Que Laicales Los Diáconos Servidores Diaconado Permanente Un Servicio La Carta Tiene Dos Partes Una Sobre Los Ministerios Laicales Su Selección Su Formación Su Misión Y La Segunda Parte Sobre El Diaconado Permanente Su Selección Su Formación Su Misión Esas Grandes Partes Tiene La Carta Y es Con el Fin De Organizarnos De Reorganizarnos Como Iglesia Reorganizarnos Es Con el Fin También De Relanzar De Relanzar El Diaconado Permanente Relanzar La Escuela De Formación De Diácono Permanente Y De Crear Crear La Escuela De Ministerios Laicales Porque No Hay Una Escuela De Formación De Ministros Laicos Los Ministros Laicos Son El Acolitado Electorado Ministro Extraordinario De La Comunión Ministros Animadores De Asamblea Ministros Catequistas Ese Ministerio De Catequesis Ahora Instituido Ahora En el Año En este Año Antes No Estaba Incluido Como Ministerio Ahora Si Era un Servicio En la Iglesia Pero Ahora Es Instituido Por Eso Motivo A Toda Esta Arquidiócesis A Asumir Estas Enseñanzas A Dejarnos Guiar Y A Organizarnos Sobre todo En las Parroquias Los Párrocos Ya Esta Carta Se La Entregamos A Los Sacerdotes Para Que La Apliquen Y Que Colaboren Con La Puesta En Marcha De Esta Carta Pastoral Es Una Tarea Que Tenemos Y Que Queremos Realizar Seriamente Breve Reflexión En este Día Primero Contemplar La Palabra De Dios Que Se Ha Proclamado Y Que Es Vida Para Nosotros Que Es Salvación Para Nosotros La Primera Lectura Hemos Escuchado Esta Narración De Lo Que Fue La Ruina De La Humanidad El Pecado Que Es También Nuestra Herencia Este Capítulo Tres De El Génesis Nos Narra Como Fue Aquello Del Pecado La Desobediencia Del Ser Humano Pero Ahí Mismo En Esa Desobediencia Dios Promete El Salvador Dios Promete Que Enviaría Al Salvador Al Mesías Y Esa Salvación Se Realiza Por La Aceptación De La Palabra De Dios De María La Virgen De Esa Herencia De Ese Pecado Original En Honor De Jesús Por Los Méritos De Jesús Fue Preservada María Por Eso La Fiesta De Hoy Porque Ella Vino Al Mundo Sin Mancha Inmaculada Significa Eso Sin Mancha Sin La Mancha Del Pecado Es Lo Que Celebramos Y Damos Gracias A Dios Por María Que Nos Dio Al Salvador En El Evangelio Que Tantas Veces Hemos Escuchado Este Evangelio La Anunciación A María Como El Ángel Como Dios Le Anuncia Por Medio Del Ángel A María Que Va A Ser La Madre Del Salvador Y El Saludo Del Ángel A María Es Ese Salve Llena De Gracia Llena De Gracia Ella Ella es Llena De Gracia Porque Vino Sin Mancha Al Mundo Y Nosotros En Este Año Estamos Celebrando Esa Alta Gracia De María Estamos Dedicando Este Año A María La Virgen De La Alta Gracia Al Celebrarse Cien Año De Su Coronación Aquí En El País Como Protectora Del Pueblo Dominicano Y Dos Ideas Fundamentales Sobre María Que Se Abrió Al Plan De Dios Aceptó El Plan De Dios Y Por eso Vino La Salvación Al Mundo Ella Es La Llena De Gracia Sin Mancha Sin Pecado Concebida Sin Pecado Y Es La Que Acepta El Plan De Dios Y Por eso Viene La Redención Al Mundo Demos Gracias Al Señor Por Esto Demos Gracias Al Señor Por Esa Gracia Que Ella Nos Da Estamos Celebrando Estos 39 Años De Vida De Servicio De Esta Universidad Católica Santo Domingo 39 Años De Servicio El Sentido De Esta Institución Es Eso Servir Servir Al País Servir A La Comunidad A La Sociedad Servir A La Iglesia Servir Con Este Servicio Que Es La Educación Educación Y Cuando Hablamos De Servir De Servicio De Servir Estamos Hablando De Que Una Institución Como Esta No Es Para Hacerse Rico No Es Para Como Una Empresa Para Generar Dinero Sabemos Que Hay Muchas Instituciones Así Y La Multiplicación De Universidades En El País No Tiene Otra Explicación Aquí Tenemos Más Universidades Casi Que Bancas Estoy Exagerando Pero ¿Cuál Es La Explicación? Porque Son Empresas Son Empresas Que Van A Dar Vida O Que Dan Vida Que Son Rentables Y Cuando Miramos A Una Universidad Por Es 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 Aspecto Como Rentable Como Capaz De Generar Riqueza Estamos Perdidos Estamos Perdidos La Universidad No 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 Para Eso Es Un Servicio Un Servicio A la Educación Un Servicio Al Desarrollo De Las Personas Un Servicio Al Crecimiento De Un País Servicio Si Si no Miramos Eso Estamos Perdidos Y Nosotros Lejos De Mirar Eso Lejos De Ver La Universidad Como Una Empresa Rentable Desde Nuestra Condición De Católica Con Unos Principios Fundamentales Que Nos Rigen Desde Ahí Tenemos Que Servir 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 A La Humanidad Servir Al País Servir Al Desarrollo De Las Personas Servir Con Estos Con Los Principios Católicos Que Nos Rigen Otra Universidad Tendrá Otros Principios Tendrá Otras Ideas Pero Nosotros Tenemos Que Regirnos Por Los Principios De La Iglesia Católica Por Eso Es Una Universidad Católica Y Esto Compromete Esto Nos Compromete Y Compromete A Todo El Personal De Aquí Compromete A Los El Personal A Los Maestros A Los Funcionarios Compromete Porque Deben Regirse Según Esos Principios Realmente Estamos Contentos Satisfechos Por El Trabajo Realizado Por Por Servicio Dado Al País Y A Las Personas Estamos Satisfechos Pero Siempre Se Puede Dar Más Siempre Se Puede Dar Más En Estos Momentos Se Está Realizando Una Evaluación De La Universidad El Organismo El MESID Está Haciendo Una Evaluación De La Universidad Esperamos Salir Bien De Esa Evaluación Esperamos Salir Bien Pero En El Supuesto Caso De Que El MESID Y Los Evaluadores Digan Ustedes Están Bien Perfecto Que Bueno Yo Creo Que El MESID Los Evaluadores No Van A A Tocar A Profundidad La Evaluación De Los Principios De Nuestra Universidad Los Principios De La Doctrina Católica Y Entonces Eso Tenemos Que Hacerlo Nosotros Tenemos Que Evaluarnos Como Católico Como Universidad Católica Aunque Saquemos Cien En la Evaluación Del MESID Tenemos Que Evaluarnos También A Nosotros Como Católico Evaluar Nuestro Proceder Como Universidad Católica Que Se Rige Por Unos Principios Cristianos Y Por La Moral Cristiana Tenemos Que Evaluarnos Damos Gracias A Dios Por Ese Servicio Que Estamos Dando Y Por Estos 39 Años De Servicio A La Educación Insisto En Que Demos Gracias A Dios Por Quienes Tuvieron La Idea De Fundar Esta Universidad En Una Fecha Como Hoy Monseñor Veras El Cardenal Veras Y Después Monseñor Nicolás Que Continuó La Obra Y Que La Fortaleció Demos Gracias A Dios Por Ahora Por El Tiempo Que Estamos Viviendo Y Como Estamos Aunque Con Miles De Dificultades Como Estamos Sobreviviendo Sobreviviendo A La Pandemia Sobreviviendo A Las Distintas Enfermedades Pues Estamos Aquí Para Dar Gracias Al Señor Ave María Purísima Sin Pecado Concebida Muy Muy Queridos Hermanos Y Hermanas En este Treinta Aniversario De fe Y Alegría Estamos Dando Gracias Al Señor Coincide Esta Celebración Con Otras Celebraciones Que Tuvimos Ayer Así Así De Muchos Años Treinta 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 y nueve Años De la Universidad Católica Santo Domingo Treinta y nueve Años De la Emisora Católica ABC Cincuenta y nueve Años Digo esto para Como Información Nos alegra Celebrar Estos Treinta Años De fe Y Alegría Estamos Viviendo La Segunda Semana De Adviento El Tiempo De Adviento Que Nos Prepara Para Celebrar El Misterio De La Navidad Este Tiempo De Adviento Es Preparación Preparación Para la Venida Del Señor Para Conmemorar La Primera Venida Siempre Teniendo Nuestra Mente Y Nuestra Alma Nuestra Mirada Puesta En La Segunda Venida Del Señor Siempre Tenemos Que Tener Esa Actitud Cuando Estamos Aquí Preparando Esta La Conmemoración De La Primera Venida Nuestra Mente Tiene Que Estar Puesta En La Segunda Venida Eso Es El Adviento Podríamos Decir Que Son Tres Advientos Tres Advientos El Primer Adviento Fue Lo Que Vivió El Pueblo De Dios Esperando La Llegada De La Salvación Jesucristo El Salvador Fue El Primer Adviento Una Vez Que Vino Se Da El Vivir El Adviento Cada Año Recordar Ese Adviento Esa Prepararnos Para Esa Para Conmemorar Esa Primera Venida Sería El Segundo Adviento Y el Tercer Adviento Que Sería Una Actitud Permanente De Todo Creyente Esperando La Segunda Venida Del Señor En el Adviento Tenemos Tres Personajes Que Nos Ocupan Y Que Son Motivo De Reflexión Para Todos Nosotros El Primer Personaje Es Isaías Que Recorre Todo El Adviento Alentándonos Preparándonos Para Esa Primera Venida Del Señor Que Constantemente Nos Anuncia La Venida Del Mesías Hoy Hoy En Concreto El Profeta Isaías Nos Habla Habla El Pueblo De Dios Y Nos Habla A Nosotros De Su Ayuda Su Apoyo Su Auxilio Para Todos Los Creyentes El El Señor No Nos Deja Solo Nos Auxilia Siempre Pero Mucho Cuidado Advierte El Profeta De Que Somos Poca Cosa De Que Nosotros Somos Poca Cosa Gusanito De Israel Un gusanito Oruga Y Como Somos Poca Cosa No Podemos Creernos Gran Cosa Pero Con Con Auxilio De Dios Si Somos Una Gran Cosa Eso Dice El Profeta Hoy En La Primera Lectura Somos Somos Como Un Gusanito Como Una Oruga Pero Con La Ayuda De Dios Con El Auxilio Divino Somos Grande Somos Una Gran Cosa Y Así Tenemos Que Vivir El Segundo Personaje Muy Importante En el Adviento Es María La Madre Del Mesías La Madre De Jesús Que Bueno Que En En Esta En El Adviento Siempre Celebramos Algunas Fiestas Madrianas Como Fue Ayer La Inmaculada Concepción O Como Será El Día Doce La Guadalupana La Guadalupe Que Yo No Quiero Llamarlo Que Hacemos Paréntesis En El Adviento Para Celebrar Estas Solemnidades De María Porque María Está Integrada En El Adviento No Es Un Paréntesis Está Integrada En El Adviento Ella Vivió En Primera Fila Ella Vivió En Primer Plano El Adviento Y Con Mucha Razón Porque Ella Llevaba En Su Vientre Al Mesías No Podemos Dejar De Contemplar A María Esperando La Llegada El Nacimiento Del Niño Y Con Esa Actitud De María De Aceptar La Palabra De Dios En Sí Misma En Su Corazón En Su Viente Aceptar La Palabra De Dios Por Esa Aceptación Por Ese Sí Se Hizo Posible La Salvación De La Humanidad Y Hoy También Nos Habla El Evangelio Juan El Bautista Otra Persona Clave Del Adviento Por La Misión Que El Mismo Dios Le Encomendó De Ser El Precursor El Que Iba A Preparar Los Caminos Del Señor Juan El Bautista Que Jesús Dice Que Es El Más Grande De Los Nacidos De Mujer Pero Igualmente Como Isaías Es El Más Pequeño Es Pequeño Es Pequeño Nosotros Vivimos El Adviento Con Esta Actitud De Pequeñez Pero También De Grandeza Ante El Señor Con El Señor Asistido Y Auxiliado Por El Señor Decía Al Comienzo De El Servicio De Fe Y Alegría Que Ha Dado Y Que Seguirá Dando A Nuestra Sociedad Servicio Servicio La Educación Servicio A Una Educación Integral Y Nada más Motivo A Fe Y Alegría Empezando Por Los Jesuitas Siguiendo Siguiendo Con Todos Los Colaboradores Todos Los Que Están En Esas Escuelas Motivarle A Seguir Trabajando En Esta Línea En Esa Liberación Integral Y Liberación Integral Quiere Decir Que Nos Preocupamos Por Cosas Muy Humanas De La Persona De La Comunidad Pero También Al Mismo Tiempo Nos Preocupamos Por Lo Espiritual Por Implementar Los Valores De La Fe En Esa Educación Que Damos No Se Da Esa Integralidad Si Nada Más Vemos El Campo De La Educación Lo Académico Los Programas Y Todo Eso Y Dejamos A Un Lado Los Valores Espirituales El Valor De La Fe Que Lo Tenemos En El Mismo Nombre Fe Y Alegría Educación Integral Motivamos A Todos A Continuar En Esa Actitud De Colaboración De Servicio A La Educación Y si En Algún Momento Que Son Muchos Los Momentos Nos Reciben El Apoyo De Quien Debe Dar Ese Apoyo Nos Reciben El Apoyo De Los Organismos Del Organismo De Educación Seguir Para Alante Seguir Con Con Ese Servicio Que Es Importante Sabemos Estamos Trabajando Con Con El Ministerio De Educación Estamos Trabajando Esforzándonos Por Servir O Como Yo Digo Por Ayudarle Porque Eso Es Cosa Del Gobierno La Educación Es Cosa Es Una Responsabilidad Del Gobierno A Través De Sus Organismos La Iglesia Está Ayudando Ayudando A Algo Que Le Pertenece A Otro Y No Nos Cansaremos De Ayudar Sé Que Fe Y Alegría No Se Canse De Ayudar Aunque No Le Respondan Aunque No Le Apoyen Seguimos En Nuestra Misión Por Eso Vamos A Orar Al Señor Para Que Él Nos Anime Con Su Espíritu Y Que Nuestra Misión Continúe Con 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 Fe Y Alegría Ave María Purísima Sin pecado Concedido O O O O O O O O O Gracias por ver el video.